Invoquemos el nombre de nuestro Dios, disiernos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo alzado de la cruz, para la gloria del Padre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los fariseos, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿pensarán matarse para decir a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso ustedes han dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz. Y lo que aprendí de él, es lo que he dicho al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La lectura nos ayuda a preguntarnos si somos de la tierra o si somos del cielo. Si somos de este mundo o no somos del mundo. La idea es que los discípulos de Jesús, tras las huellas del Maestro, podamos ser hombres y mujeres con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Queremos atender las cosas temporales. Tenemos que suscriptir, tenemos que cuidar nuestra salud especialmente en este tiempo, pero con una mirada creyente, con los ojos en el cielo. El gran detalle de este Evangelio, que golpea las puertas de nuestro corazón, ya a la entrada de la Semana Santa, es que deseamos, desde ahora, que cuando Cristo sea llevado a lo alto, cuando suba a la cruz, atraiga a todos hacia sí. Que ese Cristo crucificado, desprecio y locura para el mundo, sea causa de salvación, y especialmente lo pedimos de sanación para tantos en estos días. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En comunión espiritual, juntos decimos, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacer la obra sacramentalmente, ver al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte y separe de ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que desde lo alto de la cruz nos bendice, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.